Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Hola Guido, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias, un saludo. ¿Cómo te trata el martes? ¿Todo bien? Vamos bien, gracias a Dios, está saliendo un poquito de sol. Eso es bueno, es verdad. El Fondo Monetario Internacional recomienda a nuestro Banco Central de Reserva evitar final prematuro del endurecimiento de la tasa de interés. Esto que suena tan duro de entender también, por favor, explícanos Guido, ¿qué significa? Es muy fácil, mi querido Manuel. Lo que el Fondo Monetario está sugiriendo es que todavía el Banco Central no inicie un proceso para ir reduciendo las tasas de interés. La tasa de interés de referencia del Banco Central está en 7.75. Ahora, lo interesante es que ya hace cinco meses el Banco Central, el directorio, no la siguió elevando, la elevó durante los 18 meses anteriores. Acuérdate de eso, porque estaba muy angustiado el directorio con el tema de inflación. Por suerte, desde mi modesto punto de vista, paró de subirla hace unos cuantos meses y ahora venía un poco la discusión si ya toca empezar a bajarla. En el directorio hay algunos que piensan que ya sería bueno empezar a bajarla un poquito. ¿Por qué? Porque la actividad económica está muy resentida, está muy apagada. El costo, por ejemplo, de las hipotecas está alto y entonces lo ves reflejado en un sector de construcción que está en negativa el primer trimestre, ¿no es cierto? Y entonces hay algunos que dicen, no, ya debería empezar un proceso evidentemente lento, poco a poco, a ir bajando. El Fondo Monetario dice, no, todavía no, no, quédense ahí donde están y no aflojen, que todavía la inflación no ha terminado de ser controlada. Bueno, la inflación en el Perú está empezando a bajar poquito a poco.